Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Hospital Quirón Salud Barcelona. Hoy celebramos la jornada paciente anticoagulado con fibrilación auricular. Preguntas y respuestas. Voy a presentar a los ponentes que me acompañan en la mesa hoy. Como moderador de la jornada, será el doctor Fernando Cereto, del Servicio de Medicina Interna del Hospital Quirón Salud Barcelona. Y para hacer la charla del paciente anticoagulado con fibrilación auricular, el doctor Diego Goldbasser, que es cardiólogo del Hospital Quirón Salud Barcelona. Posteriormente, haremos una resolución de dudas y cuestiones, donde el doctor Diego Goldbasser participará conjuntamente con el señor Miguel Montes, que es secretario de la FEASAN, Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados. La charla de hoy estriba sobre la fibrilación auricular, que es una arritmia. Una arritmia que es la más frecuente, que es la arritmia que más consultas provoca en los servicios de urgencias, y además la arritmia que tiene mayor morbid mortalidad debido a las consecuencias físicas que puede ocasionar en el corazón a nivel de insuficiencia cardíaca y también las consecuencias que puede dar en forma de ictus. Es una enfermedad muy prevalente. Se estima que entre el 1 y el 2% de la población mundial padece fibrilación auricular y que se estima además que conforme vaya aumentando los años y con la longevidad todavía será mucho más frecuente. El aumento de la prevalencia y de la incidencia tiene estos factores señalados antes, la longevidad y también el tener mejor control de los factores de río cardiovascular, pero no solamente eso, sino la mejora de la detección, que actualmente tenemos una mejora de detección de la fibrilación auricular, ya sea por dispositivos implantados con envío de monitorización remota o los dispositivos no implantados con monitorización constante que ya llevamos en nuestra muñeca y en algunos bolsillos. Así pues se trata de una enfermedad de una gran importancia, de un gran impacto y que tiene una relevancia a nivel de pacientes muy elevada, con lo cual ofrece muchísimo interés en cuanto a que nosotros podamos ofrecer a nuestros profesionales y a quien quiera escuchar esta charla, pues las preguntas y respuestas sobre la anticoagulación en la fibrilación auricular. Sin más, dejo al doctor Fernando Cereto para que haga de moderado de la jornada. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero son unas jornadas muy dirigidas a la persona que realmente importa en todo este negocio, que es el paciente. Nosotros, pues cada vez más creo que es muy importante que los médicos intentemos transmitir todo lo que muchas veces por falta de tiempo o porque los pacientes se les olvidan las dudas cuando nos vienen a ver, tienen muchas dudas en casa y luego son difíciles de transmitir, pero creo que intentemos dar la mejor información a los pacientes para que ellos tomen las mejores decisiones con nosotros es algo absolutamente vital. Entonces, ya directamente que presente el doctor Goldwasser y todas las personas que nos estén oyendo a través de redes sociales y de los mecanismos que hay dispuestos, pues si tienen alguna duda, que nos las hagan llegar para la discusión final. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar a conversar un poco sobre qué se trata la fibrilación auricular. La idea un poco no es extenderme en conceptos teóricos, sino que un poco entendamos de qué es lo que estamos hablando. Ya los presentadores que hablaron previamente han explicado perfectamente de qué se trata este problema. Comenzaremos entendiendo un poco de qué estamos hablando. El corazón tiene una actividad contractil que está precedida por una actividad eléctrica. Es un sistema muy complejo que se ha ido desarrollando evolutivamente y que tiene como comando esta actividad eléctrica un marcapasos, que es un trozo de músculo del corazón que tiene la función de ir estimulando y sincronizando la actividad entre las aurículas, pasando la electricidad por las aurículas hacia los ventrículos a través de otro nódulo. Esta actividad lo que hace es sincronizar la contracción de una parte del corazón y luego de la parte más inferior. Y esto permite que la sangre pueda distribuirse a través del cuerpo en forma eficaz. Cuando el ritmo es normal, se dan estas circunstancias. Y cuando aparece la fibrilación auricular, lo que ocurre es que esta actividad contractil que se origina en las aurículas se pierde. ¿Por qué? Porque en vez de tener un sitio donde se origina el estímulo, el estímulo pasa a originarse en forma caótica por todo el músculo auricular. Y esto lo que hace es que la actividad eléctrica pase hacia los ventrículos en forma irregular. Básicamente este es el problema desde el punto de vista teórico. Lo que nosotros vemos en la realidad es, si partimos de un electrocardiograma normal, en el cual lo que podemos ver básicamente son estos complejos que están separados a la misma distancia, y precedidos de esta pequeña muesquilla, que es la actividad auricular, pasamos a una situación en la cual tenemos un electro absolutamente diferente, en donde el ritmo es totalmente caótico. Esta pequeña muesca inicial que se veía, que llamamos onda P, se pierde, y está sustituida por esta línea absolutamente sucia, que llamamos ondas F. ¿Esto qué hace? Que la actividad que normalmente es entre 60 y 100 latidos por minuto, y que pasa al ventrículo generando una frecuencia ventricular de 60 a 100 latidos por minuto, se convierte en una actividad auricular a 400 a 600 latidos, que uno de los filtros que tiene la estructura cardíaca, que deja pasar la electricidad de la parte auricular hacia la ventricular, deja pasar en forma irregular. Y gracias a Dios tenemos ese filtro, porque si no el corazón no se pondría demasiado rápido como para poder mantener las funciones vitales. Para hablar de estadísticas, y no extenderme demasiado, como bien dijo el doctor Tapia, es la arritmia más frecuente. Es una arritmia que está directamente relacionada con la edad, como podéis ver en este gráfico, en donde a más años mayor incidencia de arritmia. La prevalencia en mayores de 85 años, hay varias series, pero en general se puede considerar que es mayor al 10%. Como causa de arritmia, intrahospitalaria es la más frecuente, es uno de los principales motivos de ingreso por causa rítmica, y de este mismo se desprende que es una de las principales causas de consulta de urgencias. Y se puede encontrar también en pacientes asintomáticos, en donde por otros motivos consultan urgencias y se detectan. Cuando estamos frente a un paciente con fibrilación auricular, lo que nos tenemos que plantear son varios frentes que tenemos que atacar, porque tenemos que tener en cuenta que el paciente con fibrilación auricular es un paciente al cual tenemos que hacerle una valoración completa de una cardiopatía, si es que la detectamos, ver qué enfermedades asociadas lleva, obviamente estudiar la presencia o ausencia de síntomas y qué gravedad tienen. Tenemos que establecer en estos pacientes el riesgo embolígeno, que es el riesgo de padecer accidentes cerebrovasculares, como principal impacto desde el punto de vista embólico, y luego tenemos que establecer la estrategia que vamos a utilizar para tratar a estos pacientes, o bien controlar la arritmia o bien controlar esta frecuencia cardíaca elevada. Respecto a esto, y para no extenderme demasiado, vamos a tratar de establecer qué grupo de pacientes pondremos en el control de ritmo y en qué grupo de pacientes estableceremos como estrategia el control de la frecuencia cardíaca. En general, vamos a intentar controlar el ritmo a los pacientes jóvenes que tienen mucha sintomatología, o sea que por el hecho de caer en esta arritmia se encuentran mal, se encuentran fatigados, se encuentran con muchas palpitaciones, o tienen otro tipo de sintomatología. Los pacientes que no presentan cardiopatía, que son aquellos que tienen más chances de tener un mantenimiento en ritmo normal a largo plazo. Los pacientes que por el hecho de tener una arritmia rápida acaban teniendo una alteración en la forma en la que el corazón se contrae, que esto lo llamamos taquicardiomiopatía. Una cardiopatía en la cual la función auricular, la contracción de esta aurícula, que dijimos que el hecho de caer en esta arritmia la pierde, es crucial para su normal funcionamiento. Por ejemplo, pacientes que tienen los corazones, entre comillas, rígidos, como en la miocardiopatía hipertrófica o en otros casos, en donde es fundamental que la aurícula se pueda contraer. Y en los casos en donde la fibrilación auricular es secundaria, como en situaciones como hipertiroidismo, cirugía, pericarditis u otros contextos clínicos. En contrapartida, mantendremos o optaremos por el control de frecuencia cardíaca en ellos pacientes, en donde por edad o por ausencia de síntomas consideramos que no vale la pena intentar la reversión, porque el paciente no va a garantizarnos un mantenimiento del ritmo sinusal, o cuando aquellos que no tengan la edad avanzada tengan alguna cardiopatía que nos muestre una aurícula muy dilatada. Se sabe que a mayor dilatación auricular, menos chance de mantenimiento del ritmo normal. Y por último, en aquellos pacientes en donde ya se han intentado en múltiples ocasiones el mantenimiento del ritmo normal, pero no se ha conseguido. Para mantener el ritmo normal de los pacientes tenemos tres estrategias. Inicialmente los fármacos antiarrítmicos, que son los más utilizados, tanto en los servicios de urgencias como en la práctica ambulatoria. La cardioversión eléctrica, que es un procedimiento por el cual previamente se ha dado al paciente y en las condiciones oportunas, se aplica una descarga eléctrica controlada en un ámbito controlado, en donde se consigue, entre comillas, resetear el corazón o volverlo a cero, y lograr que el ritmo normal vuelva a aparecer. En estos casos podemos lograr una cardioversión efectiva que dure un tiempo determinado y en algunos casos puede volver a la arritmia en pocos minutos o días, y en otros mantenerse durante mucho tiempo. Y también puede ocurrir que a pesar de que se apliquen las descargas de cardioversión, no se logra reversión a ritmo sinusal. Y, por último, y algo que se está utilizando muchísimo más en los últimos años, es la ablación por radiofrecuencia o por balones por congelación, que es un procedimiento invasivo por el cual se introducen catéteres, y lo que se intenta es aislar las venas pulmonares que desembocan en la aurícula izquierda, en las cuales se sabe que cerca del 60-70% de los estímulos iniciales de esta arritmia se originan. Esta diapositiva es un poco para mostrarles el método del cual más se está preguntando en la actualidad y del cual más se está utilizando en la actualidad, que es la ablación de venas pulmonares. Hay que entender que es muy eficaz, que es más eficaz que los fármacos antiarrítmicos, pero que la eficacia no es un 100%, es entre un 60-80% en el primer procedimiento. Da una mejoría asintomática y de calidad de vida por sobre todas las cosas, y también ha demostrado en pacientes con insuficiencia cardíaca, que es una entidad clínica definida, que tienen infelicación auricular, una reducción en la mortalidad y en las hospitalizaciones, que es muy importante. Y las complicaciones graves son relativamente bajas. Esto hay que entender que no todos los pacientes pueden realizarlo, no todos son candidatos directos a hacerlo, si bien las indicaciones se están ampliando cada vez más. Hablando de la prevención de embolias, esta imagen es una imagen muy significativa. Si bien es una imagen muy técnica, esta es una ecografía, un ecocardiograma transesofágico, es una ecografía cardíaca que se hace por medio de un transductor que se pone a través del esófago, como si fuera una endoscopia, y permite ver con una nitidez excepcional ciertas alteraciones como las que estoy señalando. En este caso lo que vemos es una estructura de la aurícula izquierda que se llama orejuela izquierda, y lo que está ocupando la orejuela izquierda en esta situación, en esta foto, es un coágulo, un trombo. Esta imagen es una imagen que explica por sí sola cuál es la importancia de la necesidad antipobular a los pacientes cuando tienen fibrilación auricular. La aurícula deja de contraerse. Al dejar de contraerse, la sangre que está en la aurícula y tiene que pasar hacia el ventrículo, pasa simplemente por una diferencia de presiones. La aurícula no se contrae. Al no contraerse la aurícula, queda un resto de sangre dentro de la aurícula que con cierta frecuencia acaba formando coágulos que se alojan principalmente en esta zona del corazón. El problema es que en muchas circunstancias este coágulo se suelta y con mayor frecuencia suele ir a parar al sistema nervioso central, al cerebro, con las consecuencias que ya conocemos. Esta es otra imagen, diferente, en donde podemos ver el mismo fenómeno. Aquí vemos una aurícula, en este caso es una aurícula izquierda dilatada, y una imagen dentro de la aurícula que es otro coágulo. Son imágenes muy, muy, muy características y son las imágenes que uno se tiene que grabar en la cabeza cuando se cuestiona el tema de iniciar o no la anticoagulación. Muchas veces los pacientes no quieren, tienen un conocido, un familiar, un primo que está anticoagulado y que tiene que ir a hacerse controles y que no lo lleva bien. Y, bueno, tiene que entender que las consecuencias son muy graves y que pueden ser permanentes y que pueden causar incluso la muerte. El accidente cerebrovascular es la consecuencia más temida de la fibrilación auricular y por eso la anticoagulación en estos casos. ¿A quién vamos a elegir para anticoagular? Muchas veces los pacientes no saben cómo tomamos decisiones los médicos, intentamos protocolizar lo más posible la toma de decisiones y en este caso tenemos una serie de puntos o puntuación que nos permiten tomar la decisión de a quién anticoagular cuando tiene fibrilación auricular. En este caso hay ciertos factores como el fallo cardíaco, la hipertensión arterial, ser mayor de 75 años, tener diabetes, tener una historia previa de accidente cerebrovascular o ictus, tener enfermedad vascular, tener como menor puntuación edad entre 65 y 74 años y el género femenino como factores de riesgo que suman puntos. La puntuación puede ir de una incidencia muy baja de ictus a una incidencia extremadamente elevada, llegando hasta casi el 16% al año, lo cual hace inaceptable no anticoagular a este grupo de pacientes. Pero a la vez tenemos que balancearlo con el riesgo de que estos pacientes sangren, primer efecto adverso de tratamiento anticoagulante, las hemorragias. Y muchas veces vamos a encontrar, bueno, van a ver que hay muchos pacientes que cumplen tanto criterios para anticoagularse como criterios de riesgo para tener sangrados. ¿En qué coinciden? Bueno, la hipertensión, el accidente cerebrovascular previo y la edad mayor de 65 años son coincidentes tanto para un grupo como para el otro. Pero también están la enfermedad renal o hepática, las alteraciones de la coagulación, estos pacientes que tienen estudios analíticos de coagulación de bases alterados y los pacientes consumidores de drogas o alcohol. Tenemos que tomar la decisión basándonos en estas dos escalas. Y en los pacientes que se encuentran en una escala de relativo, bajo riesgo, pero no tan bajo de puntuación, tenemos que tomar decisiones de a quiénes vamos a anticoagular y a quiénes no. Y en este caso, cuando la puntuación por edad es la que suma, por diabetes, insulino dependiente, es la que suma. Cuando hay frilación auricular persistente o permanente, que es aquella que tiene una duración prolongada o que está continuamente en el paciente, cuando hay cardiopatía estructural, donde se ve una aurícula dilatada, y cuando hay un riesgo hemorrágico bajo, se toma la decisión de anticoagular. Por supuesto, vamos a encontrarnos grises, por supuesto, vamos a encontrarnos situaciones en las cuales no es tan fácil tomar la decisión, pero nosotros tenemos una estructura que nos permite tomar decisiones y la basamos básicamente en estas dos tablas que hablé previamente. ¿Qué tenemos hoy en día como herramientas para anticoagular a los pacientes? Hablo de anticoagulación oral, dejé a un lado los inyectables como la heparina subcutánea, pero la herramienta, bueno, la más conocida de todas son los fármacos antivitamina K, del grupo del Sintron, que es conocido por prácticamente todo el mundo, y el Aldocumar, que es la warfarina, que también es un fármaco muy utilizado, quizás más en América, pero muy utilizado también aquí. Estos son anticoagulantes con los cuales tenemos una experiencia de décadas, hoy en día siguen siendo indicación absoluta para ciertos pacientes muy particulares, como aquellos que son portadores de prótesis valvulares mecánicas, en donde hoy en día no hay evidencia suficiente para utilizar otro tipo de anticoagulantes. Y también en pacientes en donde hay una enfermedad renal muy severa, en los cuales los anticoagulantes son un poco más cuestionados. Luego tenemos unos nuevos anticoagulantes, nosotros en confianza los llamamos NACOS, pero bueno, son los anticoagulantes de acción directa, entre los que tenemos el Davigatran, el Rivaroxaban, el Apixaban y el Doxaban, hay algunos otros que están todavía en fase no de utilización masiva. Bueno, estos fármacos desde que han aparecido han dado un poco una vuelta de tuerca al tratamiento anticoagulante. Tienen una gran ventaja, que es que no requieren los controles continuos que requiere el Sintrón. El Sintrón es un fármaco que requiere ajuste de dosis continuas, no hay una dosis estándar, en donde si yo le doy tanto miliamos a un paciente cada día, sabré que estará bien anticoagulado. Tiene los inconvenientes de que puede variar, tiene muchísimas interacciones farmacológicas, muchísimas interacciones con la dieta y el estilo de vida del paciente, y esto hace que se acepte que el tiempo de tratamiento efectivo que consideramos adecuado para pacientes es que con Sintrón estén en un rango de anticoagulación que se considera basándose en un número de un índice que se estudia en laboratorio del 60% del tiempo de tratamiento, algo que si uno lo piensa es un número bastante poco exigente. En cambio, con los anticoagulantes de acción directa tenemos la certeza de que el tiempo de anticoagulación de estos pacientes es mucho más alto. ¿Qué tiene de contra los anticoagulantes de acción directa? Son más costosos, tienen más trabas a la hora de que el paciente pueda llegar a ellos desde el punto de vista de la receta electrónica y pagarlos, que son mucho más costosos. Estamos hablando de relación de que estos fármacos antiguos como el Sintrón y la Locumar están costando no más de 3 euros y el grupo anticoagulante de acción directa tiene un costo superior a los 80 euros mensuales. Por supuesto, hay que tomar decisiones, hay que elegir cuál es el mejor y el más adecuado para cada uno de los pacientes, pero, bueno, obviamente uno siempre se inclina por lo que es más cómodo para el paciente y lo que es más útil para el paciente. Desde el punto de vista de evidencia podemos aburrirlos hablando de muchísima evidencia, de cuál es mejor, cuál tiene menos tasa de sangrados. Globalmente puedo deciros que los anticoagulantes nuevos, los de acción directa, han demostrado ser al menos tan seguros como la warfarina y el Sintrón, al menos con tanta eficacia desde el punto de vista de evitar ictus como la warfarina y el Sintrón, teniendo por contrapartida una mayor comodidad del paciente. En algunos estudios, si vamos a por menores, podemos incluso ver que la tasa de hemorragios es incluso menor. Pero, bueno, sabemos que no son peores y esto ya es muy importante. Para ir finalizando y no aburrirlos con esta charla, ¿qué dicen las guías al respecto? ¿Qué dicen las grandes sociedades científicas? ¿De qué tenemos que hacer con tanto anticoagulante nuevo, tanto anticoagulante antiguo? Bueno, las guías dicen que la ausencia de contraindicaciones para dar anticoagulantes nuevos de acción directa deberían darse. Y que en pacientes que hay cardiopatía estructural, como por ejemplo pacientes con valvulopatías importantes o portadores de prótesis valvulares, debería optarse por los fármacos antivitamina K que son el Sintrón y la warfarina. Por supuesto, esto no quiere decir que cualquier paciente que esté tomando hoy en día Sintrón esté maltratado, ni mucho menos. Hay una infinidad de pacientes que están en tratamiento con Sintrón y que están muy bien en rango y que no hay ningún motivo por el cual haya que quitar la medicación. De hecho, las guías dicen que aquellos pacientes que estén en tratamiento con Sintrón y que estén correctamente tratados no deberían cambiar la medicación. Pues, sin mucho más que decir, dejo abierta la ronda de preguntas. Muchas gracias. Bueno, yo primero querría decir como internista de alguna manera con los cardiólogos nos llevamos razonablemente bien porque son gente maja en general, pero siempre vemos o la falta de eficacia de lo que hacen o los efectos secundarios de lo que hacen con toda la buena voluntad. Siempre, a pesar de que hagamos tratamientos anticoagulantes, podemos tener falta de eficacia y siempre podemos tener efectos secundarios y como bien has dicho, pues la hemorragia es en el que, bueno, que todos los médicos pensamos y todos los pacientes pues tienen más miedo a la hora de que les prescribamos los fármacos. Yo creo que es importante porque en los estudios cuando hablan de efectos secundarios y de sangrado mayor de los nuevos anticoagulantes y del Sintrón utilizan el sangrado mayor, pero siempre decimos que es mejor tener un sangrado mayor digestivo que cerebral y en esto los nacos han sido bastante superiores. No vemos bastante como internistas que vemos esta parte de las complicaciones. Estamos viendo bastante sangrado digestivo por los nuevos anticoagulantes orales, pero sin embargo no vemos hemorragias cerebrales que eran más frecuentes con el Sintrón y yo creo que esto cuando ves los ensayos es importante pues saber que este cambio del tipo de sangrado mayor es una cosa buena de los nacos. no sé si tenéis la misma experiencia en cardiología. De hecho la mayor parte de los estudios que se vienen haciendo están mostrando esto como punto fuerte. La disminución del sangrado intracranial del hemorragio intracranial es significativa desde el punto de vista de seguridad. Obviamente el sangrado digestivo es un evento grave pero como bien dice el doctor Sereto no estamos hablando de la misma gravedad que un hemorragio intracranial por supuesto. Luego otra cosa con las hemorragias que nos preguntan de vez en cuando los pacientes o que hacen que muchos pacientes todavía tengan más confianza en el Sintrón es el tema del antídoto. El Sintrón tiene un antídoto que es la vitamina K que sí que es un antídoto pero tampoco cuando pensamos en un antídoto es como persona que se está muriendo porque le ha picado una serpiente y le ha morido la serpiente y le pones el antídoto y resucita. La vitamina K no es así tarda unas horas en revertir el efecto pero es verdad que la mayoría de anticoagulantes de NACOS o no tienen o son de difícil acceso los antídotos. ¿Esto angustia en cardiología o pensáis que con los complejos protrombínicos y con las otras soluciones que hay que también son buenas y son bastante inmediatas tenemos buenas armas? A ver desde el punto de vista de lo que es el efecto anticoagulante en situación aguda donde estamos hablando de un politraumatismo o una necesidad de cirugía de urgencia o un sangrado incoercible es verdad que algunos NACOS han presentado antídotos con eficacia pero el manejo en agudo a ver siempre recae un poco en lo que es la medida de sostén ¿no? la administración de derivados para detener la hemorragia y claro a ver siempre es un problema los pacientes hemos tenido casos de pacientes con politraumatismos que están en tratamiento anticoagulante y que más allá de lo aparatoso que puede ser el gran sangrado subcutáneo que tienen tienen sangrados internos y son de muy difícil manejo esto a nadie le gusta de hecho hay pacientes en los cuales a la hora de tomar decisiones de anticoagular nos lo pensamos mil veces cuando sabemos que el riesgo de sangrado no es muy alto pero el paciente tiene riesgo de caídas en donde sabemos que una caída con un golpe a nivel del cráneo puede ser fatal y sí claro que nos preocupa pero lamentablemente es algo con lo que tenemos que lidiar yo creo que el manejo en agudo del paciente con anticoagulantes siempre recae en la administración de complejos protomínicos y hemos derivado esto creo que al final acaba en lo mismo aprovecho para dar paso a Miguel que lo tenemos ya por ahí no sé si el tema de la hemorragia empezaríamos por aquí si quieres es una de las preocupaciones que dentro de Faisan y dentro de las asociaciones de pacientes más os preguntan o hay más inquietud hola buenas tardes soy Miguel Montes soy paciente con fibrilación auricular con más de 40 años de enfermedad pero les puedo decir que yo he hecho una vida normal completamente normal sí que nos preocupa mucho el tema del sangrado el tema de los anticoagulantes yo he estado tomando durante mucho tiempo les puedo decir que unos 30 años el antivitamina K se hará unos 6 7 años por petición mía pasé a los nuevos a los ACO en este momento estoy tomando el charelto me está funcionando muy bien no es que el antivitamina K me ha funcionado mal porque yo he llevado un rango bastante bien por eso me preguntaba a mí el cardiólogo por qué quería tomar los nuevos lo que ocurre es que como yo pertenezco a una asociación de anticoagulados pertenezco a la Federación Española de Anticoagulados entonces adquieres unos conocimientos porque gracias a la FEASAN pude hacer el curso de de paciente experto entonces adquieres unos conocimientos y sabes que un paciente con fibrilación auricular puede tener un perfil bastante bueno para usar los nuevos anticoagulantes ya les digo hace unos 6-7 años me los me los recetaron y en este momento estoy contentísimo hago una vida normal no tengo problemas no he tenido problemas de sangrado no he tenido problemas con otros medicamentos no he tenido problemas con la alimentación o sea que en estos momentos estoy satisfecho de los nuevos anticoagulantes hay más preguntas que nos hacen por ejemplo ahora mismo hay una cierta angustia aunque yo creo que ya ha mejorado con el paso de los meses con el tema del COVID nos han preguntado mucho si ser un paciente con fibrilación auricular o estar anticoagulado era un factor de riesgo importante para tener una enfermedad grave o incluso con la administración de la vacuna si bueno siempre le decimos a los pacientes anticoagulados que tengan mucha precaución y que digan siempre tanto si van con sintrom como como si van con con nacos que vigilen a la hora de ponerse intramusculares y que lo avisen por el por el peligro de que puedan tener un hematoma por la zona de punción esta preocupación también la habéis visto si esta preocupación la hemos tenido por cierto yo aconsejaría a los que no estén vacunados todavía que estén con antivitamina K sería interesante que a la hora de ir a la a la realización de la vacuna llevasen la hoja de control del sintrón para que se la presenten al médico que esté en este momento allí en la sala de vacunación y que él observe y le dé el visto bueno si está en rango o no está en rango creo que es importante yo la primera vacuna me la puse con antivitamina K porque tuve una intervención y llevé la hoja el médico la valoró y me dijo no estás no estás en rango me quedaba muy poquito dice pero no tienes ningún problema te pones la vacuna presionas 15 minutos bueno tampoco 15 minutos no en 5 minutos que observes que no hay problemas luego no 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 masaje ni tal y puedes tener y por cierto no hubo ningún problema en cuanto a la segunda vacuna ya estaba yo en en el nuevo anticoagulante después de la intervención y no tuve problemas lo mencioné también allí en la mesa de control y me dijeron sin problemas cuando te pongan la vacuna presiona y solucionado y así fue no yo creo que es muy importante esto también que has dicho porque sí que es importante los pacientes que vayan con síntrome que lleven que lleven un INR correcto que no estén en estos momentos que están demasiado anticoagulados y podamos y podamos tener problema respecto a los otros como que digo estarás conforme toda cardiopatía aumenta el riesgo de tener una enfermedad severa por 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 con lo cual pues sí todos los pacientes con fluidación auricular evidentemente las causas son muy diversas y no es lo mismo tener una una valvulopatía que ser un chico joven con una afiliación paroxística pero todos serían en especial son pacientes que se tienen que vacunar sí o sí absolutamente hola Miguel buenas tardes buenas tardes a ver cuando se inició la vacunación este apareció un poco en lo que era el prospecto la nota técnica de las vacunas la advertencia de que no debía o debía tenerse precaución en los pacientes con anticoagulación esto disparó una alarma en los pacientes anticoagulados porque lógicamente dijeron uy esto qué va a pasar porque de toda la desinformación que hubo respecto al COVID de muchas cosas que se han ido aprendiendo a lo largo del tiempo aparece de golpe esta noticia ahora la vacuna no es para mí porque tomo un anticoagulante y esto fue un aluvión de consultas telefónicas presenciales notas que teníamos en consulta tanto de cardiología medicina interna y otras especialidades en donde realmente había que aclarar que el gran problema que había con la anticoagulación y la vacunación era relacionado con las complicaciones en el sitio de punción las complicaciones relacionadas con el hematoma a nivel muscular por ser una aplicación intramuscular como bien dice el doctor Cereto la cardiopatía de base para una enfermedad infecciosa respiratoria como el COVID marca pronóstico y está asociada a muchísimas más complicaciones un paciente con cardiopatía de base ha de vacunarse a nosotros prácticamente tenemos un sello que dice si vacúnase en cardiología cada uno que pasa a preguntarnos si yo tengo esto me puedo vacunar la respuesta siempre es sí son muy pocos los casos en los cuales uno realmente duda pero no hay por qué retrasar algo que puede salvarle la vida a una persona con cardiopatía incluso también con el tema de las trombosis que han habido de algunos efectos tromboembólicos ictus y tal había mucho paciente que tenía fibrilación que había hecho un ictus previo que estaba especialmente preocupado también por transmitir que no hay ningún problema un par de preguntas que no salen perdón perdón referente a lo que estaban comentando desde las asociaciones y desde la federación siempre hemos querido transmitir la importancia de la vacunación que era más importante la vacuna que el problema de la anticoagulación no tenía nada que ver una cosa con la otra sino la vacunación era positivo para todos para todos y más para personas con enfermedades crónicas como los cardiópatas también les tengo que decir que no sólo por la vacuna es que mucha gente por el tema del COVID y por el miedo a asistir a los centros de salud han dejado la adherencia al tratamiento nosotros hemos observado que mucha gente ha dejado la adherencia al tratamiento entonces hemos aconsejado desde las medidas que hemos podido ya les digo desde las asociaciones y desde FEASAN que no dejen la adherencia o sea que tomen la medicación como les manda el prospecto la hoja del del INR o todos los días el anticoagulante de acción directa porque el fallar en una toma puede ser un riesgo vital eso es lo que mencionamos a los pacientes y asociados totalmente de acuerdo con lo que has dicho que el problema del COVID no lo hemos tenido solo en lo que ha hecho la enfermedad sino en el control de otras enfermedades crónicas que no han desaparecido en este tiempo y que en este caso por ejemplo los pacientes con síndrome es mucho más importante con NACO suele ser más llevadero para Diego pregunta sobre todo me preguntan por dos cosas pacientes con fibración auricular que sean jóvenes qué características hay diferenciales y luego si el diagnóstico de fibración auricular es como una especie de condena pongamos entre comillas a tomar anticoagulantes prácticamente toda la vida qué porcentaje habría de pacientes que podrían ser tributarios de otras actitudes terapéuticas bueno a ver respecto a la fibración auricular en pacientes jóvenes vamos a empezar por la por la respuesta que desilusiona en muchos casos no se sabe por qué ocurre dentro de los casos que sí se conoce por qué ocurre hay alteraciones relacionadas con enfermedades asociadas por ejemplo un chico joven que padece una pericarditis que es una enfermedad inflamatoria del corazón de carácter benigno y que suele continuar la vida del paciente con total normalidad posteriori puede cursar con un cuadro de arritmia por simple irritación de la zona en donde se genera el estímulo eléctrico otras situaciones como el abuso de drogas el alcohol tiene una asociación con este tipo de arritmias no en todos los pacientes obviamente pero hay personas que tienen una susceptibilidad particular al alcohol luego factores asociados como el estrés sumado a otro tipo de factores también pueden desencadenarlo alteraciones a nivel del medio interno como alteraciones del potasio alteraciones de otros factores del medio interno también pueden desencadenarlo y luego hay algunas formas familiares descriptas que son muy infrecuentes realmente y la gran mayoría de los casos simplemente no se conocen respecto a la fertilización auricular en jóvenes supongo que por ahí va la pregunta de la anticoagulación a ver la fertilización auricular en jóvenes según el carácter que tenga y según las características del paciente se tomarán decisiones si estamos hablando de un paciente que debuta con una fertilización auricular pero en el estudio diagnóstico que se hace en el cual hay que descartar cardiopatía estructural detectamos una cardiopatía estructural bueno en este paciente según sean las condiciones de su arritmia habrá que valorar una anticoagulación probablemente a mediano o largo plazo este en cambio en pacientes que no tienen factores de riesgo y que tienen una causa secundaria de fertilización auricular por ejemplo otra causa puede ser el hipertiroidismo una vez corregida la causa secundaria sabemos que esa arritmia no volverá pues la anticoagulación puede ser o si el score de riesgo es suficientemente bajo y la arritmia no es persistente no no aplica la anticoagulación o a muy corto plazo una vez solucionado el problema se se puede suspender luego este grupo de pacientes que con fibrilación auricular persistente se someten a una ablación de venas pulmonares en cuyo caso ellos este tipo de pacientes tienen que pasar por un periodo de tiempo de anticoagulación y posterior al procedimiento también y los pacientes que son sometidos a cardioversión eléctrica lo mismo pero es muy difícil establecer un porcentaje de pacientes porque hay que individualizarlo a cada grupo de pacientes con la arritmia pacientes sin cardiopatía estructural con una fibrilación auricular aislada son pacientes que habitualmente no están condenados a nada y en la mayoría de los casos en donde estamos hablando de un paciente joven con un score de riesgo bajo tampoco pasaríamos a un tema que yo creo que desde que están los nacos también es una pregunta que nos han hecho de forma muy frecuente y esto lo habíamos comentado el doctor Goldwasser y yo digo yo y veo que los dos somos más o menos del mismo pragmatismo la pregunta era de una persona que es vegetariana y entonces cuando hablamos del sintrom hablamos mucho de las verduras que cuidado que pueden provocar alteraciones en la absorción y hacer que la tasa de INR sea pues vaya variando mucho vimos que tú le das el mismo consejo a los pacientes que yo pues sí la idea con el sintrom que es un fármaco que seguimos utilizando y es un fármaco que tenemos muchísimos pacientes con él tiene múltiples interacciones como ya dije farmacológicas y con los alimentos si un paciente es vegetariano o vegano o crudio y vegano y come muchísima verdura de hoja por ejemplo va a tener una alta ingesta de vitamina K esto es para poner un ejemplo que hacemos con este paciente pues a ver la dosis de sintrom se ajustará en función de las necesidades que tenga con una dieta estable básicamente le pedimos que no cambie la dieta a ver un paciente que haga un gran cambio de dieta o un gran cambio farmacológico o que introduzca un fármaco nuevo en un tratamiento anticoagulante debe notificar a su médico y debe realizar un control de INR en el caso de los antivitaminas K pero si no cambia el estilo de vida su fármaco se adaptará a las necesidades que él tenga la otra pregunta que nos ha llegado sería un grupo un grupo de preguntas es que hacemos cuando tenemos que ir al dentista si hay que quitar una muela si hay que hacer una extracción si hay que hacer una cirugía realmente como hay que hacerlo si es más fácil con los nacos que con el sintrom muchas veces a nivel de infraestructura hospitalaria o infraestructura no sé si tú vas al dentista y el dentista no está en tu hospital o en tu centro de salud que es habitual es complicado tener un INR el mismo día bueno ¿qué opinión tienes tú sobre todo con el cambio anaco si esto se simplifica si no se simplifica? bueno esta es una pregunta muy frecuente la verdad que semanalmente contestamos por lo menos 5 o 6 preguntas de este tipo a ver los procedimientos que se realizan los pacientes siempre están haciendo más susceptibles a la aparición de hemorragias si está el paciente tratado con anticoagulación las hemorragias son aún más frecuentes con lo cual hay procedimientos que deben hacerse sin anticoagulantes aquí aparece el tema de qué procedimientos realmente tienen que hacerse sin anticoagulantes y cuáles no debería suspenderse la anticoagulación y acá hay todo todo toda una constelación de mitos y miedos respecto a qué paciente debe suspender la anticoagulación y un poco la defensiva de suspenderla a todos por el miedo a la hemorragia a ver como regla general las zonas compresibles como puede ser encías como puede ser el músculo deltoides cuando nos aplicamos una inyección intramuscular por poner ejemplos pueden ser sujetas a procedimientos superficiales sin necesidad de suspender la anticoagulación siempre esto queda sujeto al criterio de la persona que va a realizar el procedimiento que conoce exactamente la tasa de hemorragias que tiene su procedimiento y que sabe que esto supone un riesgo mayor o menor según el caso obviamente para los médicos ahora es mucho más sencillo tratando con anticoagulantes de acción directa los nacos porque al alcanzar rangos terapéuticos tan rápidos y sabiendo que se suspende 48 horas antes el fármaco ya está el paciente en condiciones de someterse a procedimientos premorrágicos esto hace que no haga falta en líneas generales y prácticamente en todos los pacientes hacer el paso por heparinas u otro tipo de fármacos en el caso en el caso del sintrón la suspensión tiene que ser un poco más lenta tiene que ser mucho más anticipada porque el efecto de notar la desaparición del efecto anticoagulante puede tardar un tiempo más y esto hace que según el riesgo de embolias que tenga el paciente tengamos que priorizar o no hacer un puente de tratamiento con heparinas repito yo creo que aquí falta mucho recorrido de experiencia para saber realmente qué pacientes merecen suspender la anticoagulación y cuáles no y que obviamente la vida es mucho más fácil con los nuevos anticoagulantes Miguel esto me gustaría también saber tu experiencia como paciente que llevas muchos años pues seguro que habrás pasado me parece que has dicho que hace poco habías pasado por el dentista no no una intervención una intervención quirúrgica pues tanto cirugías como procesos menores cuál ha sido tu experiencia con los diferentes anticoagulantes si has encontrado que a la hora de la verdad era algo sencillo o si realmente era un quebradero de cabeza sí dará menos de bueno ahora dará pronto un año me intervinieron de en el corazón me pusieron una anuloplastia en la tricúspide y con tres días de suspensión de de los nuevos anticoagulantes con tres días fue suficiente para para realizar la intervención y en el tema del dentista por ejemplo no es o sea no he tenido el proceso de una extracción pero sí una limpieza de boca y tal y no han suspendido no ha hecho falta suspender el tratamiento por último nos preguntan también por temas de un poquito menores que yo creo que seguramente ya la mayoría de pacientes porque les habrá pasado y habrán consultado que hay que hacer si alguien se golpea o sea golpes que nunca harías nada un golpe en la rodilla un golpe en el hombro si tienes que acudir a algún centro de salud para que te vean si es de la urgencia o si simplemente es esperar y ver a ver si el golpe era lo suficientemente importante cuando una persona que está anticoagulada tiene un golpe fuerte lo mejor es ir inmediatamente a urgencias para que hagan una valoración de qué gravedad tiene ese golpe porque igual no vemos que haya un sangrado exterior pero interior puede haber un sangrado muy importante como lo dejemos puede ocasionar problemas muy serios de salud yo en una ocasión tuve un golpe fui al hospital y no me suspendieron el el tema del anticoagulante y al día siguiente tenía una hemorragia en la pierna que me llegaba casi a la ingle entonces se pusieron las alarmas inmediatamente suspensión del del fármaco tratamientos tal pero que eso creo que lo tienen que valorar en el mismo en el mismo hospital y es muy importante no dejarlo pasar es importante ir a urgencias que hagan una valoración y que en ese momento nos aconsejen el tratamiento y las pautas a seguir yo estoy de acuerdo con Miguel desde el punto de vista de que ante la duda hay que consultar y evitar complicaciones graves yo creo que hay ciertos golpes como puede ser que yo andarse con un martillo en un dedo que simplemente hay que avisar al paciente y tiene parte fundamental la educación del paciente decirle mira estás anticoagulado quemaduras golpes cortes pueden ser especialmente peligrosos hay que extremar las medidas preventivas y luego establecer claramente lo que son las pautas de alarma desde el politraumatismo en un accidente múltiple hasta el martillazo en el dedo hay una gama de grises en donde tiene que primar un poco el sentido común del paciente a la hora de consultar pero ante la duda nunca dejar de consultar urgencias totalmente de acuerdo luego entrando en otro tema que ha salido un poquito también con el tema del COVID que es la falta de adherencia al tratamiento nos preguntan que se hace cuando no hay una falta de adherencia voluntaria sino que lo que nos pasa a todos se te obliga por ejemplo tomar un fármaco un ribaroxaban te ha faltado la toma de la mañana o la toma de la noche o que hacemos la tomamos aunque sea más tarde la tomamos siempre que no hayan pasado 12 horas bueno a ver si recordamos al día siguiente que nos olvidamos el día anterior seguimos con la dosis habitual y para nada duplicamos dosis si estamos hablando de dos horas de diferencia no es un gran problema poder tomar la medicación más allá de las 12 horas yo creo que se deja para la toma siguiente pero acá lo importante es compromiso con el tratamiento estamos hablando de cosas que son involuntarias que el paciente no quiere olvidarse no quiere tener un ictus no quiere tener complicaciones pero el compromiso es muy importante pero por supuesto tomarse dos pastillas de una dosis que ha de ser una píldora al día está exponiéndonos más a complicaciones que a beneficios los pacientes que estaban con sintrom tenían esto también será una pregunta para Miguel de percepción de enfermedad por decir una manera más importante que los que toman NACOS posiblemente la sensación esta de que te tengan que controlar como mínimo una vez al mes estar muy pendiente del tratamiento más que de la enfermedad ¿creéis que hay peor cumplimiento con los nuevos anticoagulantes orales por menor percepción de enfermedad y que quizás los médicos tendríamos que reforzar más el mensaje de lo importantísimo que es que se la tomen como si fuera el síndrome? A ver yo lo que recalcaría mucho es que al paciente hay que hablarle claro y hay que decirles los pros y los contras de un tratamiento hay que aconsejarlo y hay que decirle el incumplimiento de esa toma en que puede repercutir en su salud yo ahora les podría comentar un caso que he oído ahora aquí en la asociación un compañero nuestro me comenta que ha dejado o sea el médico le ha quitado ya la antivitamina K dice ya no estoy anticoagulado y digo ¿y qué te han dado? dice una pastillita para tomarla una vez al día y digo ¿y qué control tiene? no, no ya no tengo que controlarme ya no tengo de hacer nada ¿y cómo cómo se llama esa pastillita y tal? pues no lo sé me ha dicho que ahora ya a vivir más tranquilo o sea eso no no se le puede decir eso a un paciente al paciente se le tiene que decir que está todavía anticoagulado con un anticoagulante de acción directa que esto tiene más tranquilidad porque ya no tiene que pasar los controles porque tiene mejor adherencia a la medicación porque puede comer más libremente pero lo que no puede pensar el paciente porque no le ha informado el médico es que ya no está anticoagulado o sea el paciente tiene que saber que le han pasado de la antivitamina K a un nuevo anticoagulante y yo creo que los pacientes tenemos el derecho de saber cuando nos prescriben una medicación sea anticoagulante o sea el medicamento que sea que efectos tiene que tener sobre nuestra salud porque de ahí viene la adherencia al tratamiento cuando yo no tengo mucha mucha información pues igual digo hoy si no me la tomo no pasará nada y mañana pues ya veremos no hay que informar bien al paciente cuando hay un cambio de medicación sea anticoagulante o sea un anti arrítmico yo creo que hay que informar qué efectos va a tener sobre su organismo y sobre su persona yo creo que estamos totalmente de acuerdo con el tema o sea vamos hacia esto de que hay que insistir mucho en que el nuevo anticoagulante no hay que quitarle ninguna importancia ni al tratamiento ni a la posibilidad de efectos efectos secundarios el síndrome era un fármaco que los pacientes que llevaban 17 pues el primero que te decían era el síndrome era imposible que se olvidaran y con los nuevos anticoagulantes tenemos la dificultad de que además como nuevos ya no sé si son tan nuevos porque ya llevan tiempo en el mercado pero bueno por ejemplo para que los traumatólogos conozcan el nombre de todos los nuevos anticoagulantes es más complicado e insistir mucho en los pacientes es una obligación nuestra clara si me permitís totalmente de acuerdo yo creo que a ver no hay que tomarse a la ligera el hecho de tomar un anticoagulante que no requiera controles periódicos aunque si es verdad que requiere cada tantos meses un control analítico necesitamos chequear que la función renal sea la correcta necesitamos chequear otros parámetros que nos permiten ver que el tratamiento está siendo correcto y que no hay que hacer ajustes de dosis muchas veces el tiempo médico hace que uno caiga en la desinformación y esto es gravísimo estamos hablando de fármacos que curan o previenen grandes secuelas pero también pueden matar maldados o tomados en forma inadecuada venimos de muchas décadas de tratamiento en donde el paciente tenía que tener una proximidad al centro de salud para hacerse controles que ahora gracias a estos nuevos medicamentos es una situación que es mucho más laxa pero es misión del médico poner en alto el compromiso terapéutico entre el médico y el paciente entre el paciente y su medicación creo que esto es fundamental 100% de acuerdo nos preguntan también por las interacciones de comida alimentarias con los nacos si son las mismas que con sintrom o si prácticamente no hay no, no prácticamente no hay no hay interacciones significativas en en este en este ámbito en el que nos manejamos yo siempre he pensado que los nacos eran eran un producto que facilitaba mucho la vida al paciente joven sobre todo porque no le afectaba mucho la dieta y al paciente ya de más edad por las interacciones farmacológicas que también son mucho menores en los pacientes con nacos aunque algunas hay siempre que hay un nuevo medicamento hay que hay que referir que se toman pero por un lado los jóvenes suelen estar poco medicados pero varía mucho la dieta y la gente de más edad varía un poco la dieta pero varía mucho la medicación me preguntan también una cosa que es un poquito tiene que ver con con cómo nos tomamos la medicación pero también con la pandemia COVID cosas un poco extrañas que han pasado nos preguntan aunque no sea bien bien el tema anticoagulación por la disminución de enfermedades que eran muy frecuentes nos preguntan en especial por los infartos la disminución de números durante la pandemia si también han habido menos un descenso de pacientes que se hayan diagnosticado de fibrilación auricular y diarritmias y qué explicación se le puede dar a esto la pandemia vimos incluso menos apendicitis una cosa muy curiosa porque no acabas de entender por qué el paciente deja de tener apendicitis torceduras de tobillo porque no se hace deporte pero si es también vuestra impresión las enfermedades han llamado el silencio porque apareció el coronavirus no a ver yo creo que hay un subregistro importantísimo de enfermedades hay por primero una enorme disminución de consulta por el miedo al contagio por el miedo a acercarse al centro de salud esto creo que el hospital Vallebrón había comentado el aumento abismal de ictus tardíos que se habían consultado en el más allá de la primera ola de la pandemia y que había sido llamativo creo que un aumento de cerca del 30% no quiero decir un número falso pero era un número muy llamativo yo creo que el paciente para empezar los centros de salud estaban colapsados los sanitarios estaban en una situación absolutamente caótica en donde llegó un momento que o eras COVID o no eras COVID entonces el resto de diagnósticos pasaron en un segundo plano esto no significa que la la enfermedad aguda que consulta urgencias no sea tratada pero obviamente estaba absolutamente abrumada y arrollada por la situación de pandemia y lo otro es esto muchísimos pacientes que vemos en la consulta hoy día me pasó hoy mismo hay pacientes que hace dos años que no veo y que recién ahora se han animado a venir a la consulta por bueno por una situación que ha pasado por encima de todos yo creo que pasa un poco por ahí no sé cuál es tu sensación bueno nosotros ya sabes que yo me dedico mucho a diabetes en especial y pacientes que tenías súper bien controlados antes de la pandemia vienen ahora y tienen glicadas de muy mal control crónico entre el sobrepeso disminución de actividad o sea que todos los pacientes crónicos hay que animarlos a que vengan a los hospitales que es un sitio yo creo que razonablemente seguro sobre todo los consultorios que es como ir a la compra al supermercado entonces animarlos a que nos sigan viniendo a ver con la frecuencia que lo hacían antes de la pandemia luego creo que es la última pregunta para Miguel porque esto el doctor Boguácer y yo no sabemos ningún truco y ahora nos cuesta menos pero hemos sido una de las peleas más duras que hemos tenido con nuestros compañeros de primaria sobre todo para intentar cambiar a los pacientes de síndroma a los nuevos anticoagulantes hay que decir que los nuevos anticoagulantes son caros en una enfermedad prevalente y que esto tiene nos pondremos aquí un poquito del lado de la sanidad pública tiene un coste muy importante pero nosotros siempre hemos pensado que era un dinero bien invertido y que valía la pena pero sabemos de las reticencias que hay entonces la pregunta es que tenemos que hacer para que la hematóloga por fin nos recete de nacos esta es la pregunta tal y como me ha llegado yo creo que ahora en esta época de pandemia se han recetado muchos muchos nacos porque como la gente era tenía miedo a ir a a pasar la consulta tenía miedo a ir a los controles y tal yo creo que que ha subido el nivel de consumo de nacos a ver yo creo por el tema de economía es verdad pero nosotros desde la federación hemos hecho unas cuentas en la cual si los nuevos anticoagulantes hacen que el paciente acuda menos al hospital que acuda menos al médico que haya menos controles habrá que ver en una balanza si eso es positivo o es negativo yo creo que es positivo porque también es economía esos pacientes no van a colapsar las puertas de urgencias no van a pasar controles entonces yo creo que todo hay que valorarlo también creo que menos ictus más salvamos más vidas no sé si esta ha sido respuesta acertada o no la respuesta es acertadísima pero me preguntan si tienes algún truco debajo de la manga para convencer al hematólogo o al cabecera si son muy reticentes no 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 son no son muy partidarios de cambiar porque si a un nuevo anticoagulante yo por ejemplo es porque soy un paciente de fibrilación auricular y parece ser que ya eso ya por su propio peso cae para que tengas un anticoagulante un NACO yo por ejemplo ya les he comentado ahora he tenido una intervención como no ha sido una un cambio de válvula no ha sido un cambio valvular he vuelto al a los nuevos además en la intervención me 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 agraparon la orejuela entonces estaba ahora está el dilema si hay que usar anticoagulantes hay que dejarlos no lo sé igual esto es una una pregunta para ustedes bueno es una muy buena pregunta el cierre de orejuela quirúrgico se hace un poco para minimizar el riesgo de formación de coágulos pero no lo reduce a cero como bien vimos en la diapositiva que había enseñado el coágulo se puede formar en orejuela izquierda con muchísima frecuencia pero también se puede formar en otras partes de la aurícula el cierre de orejuela es una medida muy buena y de hecho se puede aplicar en pacientes cuyo riesgo hemorrágico es inasumiblemente alto pero tienen un riesgo de ictus también muy alto entonces se opta por este tipo de medidas pero en un paciente que es candidato a anticoagulación y no tiene contraindicaciones para la anticoagulación yo recomiendo continuarla pues en principio no hay más preguntas acaba de llegar una nota de agradecimiento en especial un paciente del doctor Goldwasser que agradece un poquito las explicaciones que se han dado y agradecer también agradece a Faesania y a Miguel Montes que comparta su experiencia que siempre es muy útil me gustaría esto que se hace tan americano de los mensajes para llevar a casa si tuvierais pues un minuto para hacer un mini resumen de lo que le diríais al paciente anticoagulado si quieres empezamos por ti Miguel yo les aconsejaría que les expliquen bien en principio que problema tienen de salud luego la adherencia es muy importante la adherencia al tratamiento por nada tienen que dejar de tomar ni anticoagulantes ni el tratamiento que les marque el cardiólogo con ello va la salud con ello va la vida el dejar un día a lo mejor no pasa nada pero tenemos conocimientos desde la federación y desde las asociaciones que el fin de semana mucha juventud se deja de tomar los anticoagulantes para salir de fiesta gran error gran error la vida va con ello no hay que dejar la no hay que dejar la adherencia al tratamiento por salir un ratito de fiesta o un fin de semana si dejan el tratamiento puede ser que se termine la fiesta ya cumplimiento a rajatabla del tratamiento bueno creo que está dicho bueno sí totalmente de acuerdo yo creo que como mensaje importante entender la anticoagulación en este tipo de enfermedades en muchos casos crónicas como una herramienta terapéutica y preventiva y no como una maldición hay que entenderlo como algo que con compromiso con una adecuada comunicación con el médico tratante debe llevarse adelante con la menor tasa de complicaciones posible la alternativa es estar librado de la estadística y caer en los en el número de pacientes con ictus y con bueno problemas absolutamente sin resolución y con invalidez de por vida así que fundamentalmente escuchar al médico entender cuál es el motivo por el cual se inicia un tratamiento antipoblante y tener un compromiso como para cumplirlo lo mejor posible pues en principio si no si no hay más preguntas que no no nos llegan por redes ya sería para para despedir esta sesión si lo único Miguel si quieres dar alguna forma de contactar con la sociedad que algún nos ha llegado alguna nota de personas interesadas que no son que no son parte vale eh pueden entrar a la página web de FEASAN y allí eh están todos los teléfonos de contactos y puede ver todas las asociaciones que hay en el territorio español para llegar a la más cercana a su a su casa cualquier consulta cualquier problema se puede consultar por medio de de la web o de los teléfonos de contacto gracias pues nada simplemente agradecer también al hospital que nos haya invitado de hoy a mí a hacer la la charla y yo creo que tenemos que que andar este camino mucho más el camino de comunicarnos con los pacientes no solo en nuestra consulta sino sino a través de streamings que además los números que me llegan pues lo está viendo bastante gente lo cual queda siempre más frío que si lo estuviéramos aquí delante en el auditorio pero bueno lo importante es llegar entonces era decirle al hospital también el trabajo y a Elena a Cerete que es la que lo coordina todo bueno bueno pues muchas gracias a los ponentes muchas gracias Miguel de la distancia ha sido realmente muy pedagógico muy interesante rabiosa actualidad y creo que las personas que han podido asistir a aunque sea virtualmente a esta jornada han podido aprender y sobre todo fundamentar los conceptos que son esenciales para para bueno perder la duda perder el miedo y tratar correctamente esta patología que no hacerlo pues sí que tiene consecuencias que pueden ser irreversibles así que muchas gracias y hasta la próxima gracias buenas tardes